Música Impresionante todas las opciones que ofrece Miami Pero ahora regresamos a nuestro país Porque en la parada 19 de la Playa Manza Comenzó a funcionar la Escuela de Vela Y nosotros ahora les presentamos este informe Música Cuando encuentro en la Escuela de Vela De acá de la parada 19 de la Manza de Punta del Este Y acá estoy con Borja que me va a contar un poquito Cuáles son las actividades que aquí se realizan ¿Cómo estás? Buenas, muy bien Estamos aquí en Punta del Este En la parada 19 de la Manza Y lo que ofrecemos Son cursos de catamarán y de windsurf Y alquiler de kayak Lo que intentamos un poco con esta actividad Es que es fomentar el deporte acuático De la vela ligera Y es como un bautismo de mar, digamos Para que la gente le coja el mono Y se divierta Y vea lo que es el deporte náutico Claro, lo que hacemos en la primera clase Tenemos cursos de cinco días Y la primera clase Se está a una media hora más o menos De teoría Para explicar lo que es el viento Cómo funciona el barco Y las partes Para que una vez salgamos al agua Ya todo sea mucho más sencillo Ya tengamos las cosas claras Y sea mucho más rápido el aprendizaje Voy a probar meterme entonces Con alguien ahí al mar ¿Quién me va a llevar vos? Estupendo, sí Yo voy a ser Es un orgullo esa carta navegar Ya me empapé Ya me empapé Todavía no entramos Y ya estoy toda mojada Si se llega a dar vuelta Me muero Me da algo Chau, chau chicos Volvemos dentro de una hora más o menos No vamos a ir rápido, ¿no? Bueno, habrá que probar, ¿no? A ver cómo está el viento Ay, por favor Hoy corre el barco Hoy hay mucho viento Nos vamos hacia el crucero Canta, cantame y diga más Estás de balada Quiero que un chico No soy una madrugada Danza a volar Hasta el sol allá Canta, cantame y diga más Estás de balada Quiero que un chico No soy una madrugada Danza a volar Me muero Muy divertido Fuimos rapidísimo, ¿verdad? Sí, hay muy buen viento La verdad Que hoy el barco corre mucho Bueno, muchísimas gracias por el paseo Ha sido un placer Y aquí estamos Para las órdenes Bueno, muchísimas gracias Estuvo buenísimo Sumamente recomendado Así que venga todo el mundo para acá Para la parada 19 de Playa Manza Que la van a pasar espectacular Si usted está pensando en viajar a Europa A Estados Unidos O a cualquier otra parte de la región Puede hacerlo por medio de nosotros En el número en pantalla Nosotros vamos a poder asesorarlo Y acompañarlo para tomar las mejores decisiones Para sus vacaciones Si va por Maldonado Les recomendamos que pase por el Argentino Hotel de Piriapol Sí, realmente una propuesta de muy buena calidad En un balneario que crece Que tiene una propuesta ecoturística realmente atractiva Con un hotel clásico Que tiene todos los servicios para invierno y verano Y que vale la pena conocer Que hemos disfrutado de muchas oportunidades Y que en este momento le estamos recomendando Para que usted lo visite Ahora vamos a una tanda Y volvemos con más Cicerone Summer 2012 Que haremos quedado en el año Y que la gente me ha tripos por unos años La gente me ha tripos por unos años Para que usted los manufacturers Ahora con SMS Cobro Revertido podés enviar mensajes de texto siempre aun cuando no tenés algo Envía el SMS al prefijo 0800 seguido del número del destinatario sin el cero Quien reciba el SMS podrá aceptarlo o rechazarlo Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos Todos los paisajes naturales de Uruguay en un impactante litoral atlántico lo espera en la costa de Rocha transitando entre extensos palmales y un ecosistema costero único La frontera del Chuy suma una propuesta histórica y cultural al paseo de compras más importante de la región Decenas de free shops con miles de artículos de la mejor calidad y de todo el mundo se pueden adquirir allí sin impuestos Una oferta excepcional para todos los turistas extranjeros que se encuentran de vacaciones en el Uruguay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!